La Sociedad Española de Radiodifusión presenta SER Viva la Radio Podcast Siempre Marina Lobo, Antonio Castelo, Pera Adnar, ¿cómo estáis? ¿Qué tal, Javier? Muy bien, muy bien, la verdad. ¿Estás en Valencia, Pera? Estoy en Valencia, estoy intentando solucionar aquí todo. Arreglar Valencia, en general. De Valencia no a Valencia no, actualízale a Antonio alguna novedad en Valencia. ¿Cómo está la cosa, Pera? ¿Sigue robando el PP? Asumo que sí, pero yo no tengo pruebas. Lo que sí que hay muchísima indignación, porque la semana pasada llovieron tres días seguidos y esto con el PSOE compromiso no pasaba, entonces hay mucha indignación. Una vergüenza. Oye, la semana que viene, el sábado 5 de octubre, hasta la misma hora, vamos a hacer este programa con público en el Estudio de la SER. Además, tenemos unos invitados muy especiales. Para venir solamente hay que rellenar un fórmula. Al final, Bertín y Arevalo te han dicho que sí, entonces, ¿no? Sí, nos ha costado, ¿eh? Bueno, fenomenal. Bueno, Arevalo... Has dicho Bertín y Arevalo. Paco está muerto, ¿eh? Igual uno de ellos... Bueno, pues imagínate si nos ha costado que nos dijera que sí. Como decía mi abuela, en pa' descanse. Y un día a mi padre le digo, ¿dónde está ese pueblo pa' descanse? Y me dice, no, son gente que está muerta. Pues claro, toda esa gente decía, no sé quién, en pa' descanse. Y digo, joder, ¿dónde está ese pueblo? Quiero pedir disculpas por mi ignorancia. No sabía que Arevalo había faltado, ¿eh? De verdad. Pero bueno, por favor. Estoy súper fuera de onda. Eres cómico, valenciano. Sí, no, no. Y en el ranking de cómico de historia hay uno bastante por arriba nuestra. ¿Alguien más que haya muerto que deba enterarme? Lo digo por nuevo canal. Luego te contamos. Mi sexualidad. Hay que rellenar un formulario disponible en la página de Avivir y en las redes de Avivir. El día 5 de octubre, sábado, lo hacemos con público en directo. Y a la gente le va a gustar mucho las personas que vienen. Bueno, es la primera vez que os voy a poner en un aprieto real en antena, después de tantos años. Ok. Alguna vez, sin querer, ¿eh? Sí. Hemos hecho muchas bromas. Eso te iba a decir, Caguna. Sí, sí. Muchas hemos hecho en broma, ¿no? Antonio ha sido muy recurrente y nos ha contado. Me he dedicado media vida a eso. Media vida. Hablo de la cuota de autónomos. Sí, sí, la odio. Sí, sí. ¿Alguna vez habéis cobrado algo en negro? Voy a decir que alguien de este equipo, además, recientemente hizo una reforma en su casa. Y quien le hizo la reforma, bueno, pues le hizo una pequeña oferta. Sí, hombre, claro. Porque yo les cuento, ¿sabes? Bueno, yo te voy a ir rápido. ¿Alguna vez he hecho factura? ¿Alguna vez? A ver, hemos cobrado hasta en pizzas y cervezas, en la comedia. Creo que sé por dónde vas. Creo que sé por dónde vas y ya me he ofendido la pregunta. Creo que sé por dónde vas. ¿Qué pienses que yo hago facturas? Me ofende, Javier, te lo digo en serio. Yo quiero dejar muy claro, al igual que hará la persona que vamos a escuchar a continuación, que todos los delitos que he cometido, incluso cuando alguna vez presuntamente he hablado mal Caco Senante, Se nota que burras en media sella, ¿eh? Presuntamente insale. Hay sentencia firme. Hay sido siempre por España. Siempre. Yo tengo que deciros que todos los cómicos que conocéis en España no existirían si no se hubiesen hinchado a cobrar en negro toda la etapa de monólogos desde 2001 a 2014. Mira, tú vas a una pizzería de Toledo y le dices que esos 400 euros te los dé con factura y te sepulta a pizzas. ¿Sabes lo que hacíamos? Que no es coña. Por eso siempre digo la broma de autónomos, porque yo pagaba la cuota e intentaba cobrar todo con factura y el sistema no se dejaba. No se deja el sistema. El sistema no se dejaba. No, no, el sistema no se dejaba. Y siempre hablábamos entre nosotros de, pero no paremos de pagar la cuota porque es que si no, ¿qué somos? Es que si no, ¿qué somos? Pues ¿sabes lo que somos? Somos artistas, toreros y artesanos. Claro, y yo no paraba de pagar la cuota. Y por eso desde los 20 años soy autónomo, porque no parábamos de pagar la cuota e intentar pasar facturas y había mucha gente que te obligaba. Pero bueno, ¿cuál era la pregunta, Javier? La pregunta es si alguna vez habéis cobrado negro. No he llegado a hacer la pregunta, pero esa era la pregunta. Pero claro, la pregunta realmente es… Jorge Negrete. Pero dígame, ¿quién de ustedes no ha hecho concesiones, pequeños sacrificios de moral? Para llegar donde está. ¡Ay! Yo lo oí y pensé, nunca he hecho un sacrificio de moral para llegar a donde estoy, que es un sitio bastante bajo. Cobrar el negro sí, pero sacrificio moral… No, sacrificio moral no. Pequeño sacrificio moral es pasar de una factura a la ser, pero a la cobrar. Pero hombre, 100.000 euros, que es lo que me ha llevado este señor defectivo. Eso más bien, Marina, es un salto de fe. Eso es un salto de fe. Pero perdonad, ¿en serio tomáis en serio a esta persona? No, pero… O sea, ¿lo sacáis en las noticias como si de verdad dijese cosas en serio? No, pero que está donde tiene que estar, que es en este ámbito, ¿no? Lo que pasa es que yo lo he escuchado y es la primera vez que me ha asustado un poco porque he dicho… Coño, pues yo estoy un poco de acuerdo. ¡Oh! Mira. Ay, desde que estás en Mediaset. Ay, 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 ay. Mira, hay un reportaje muy bueno en el país que se titula algo así como… Ay, el sacrificio moral. Cuando nos hacemos de derechas cuando nos hacemos mayores… ¡Léetelo, pera! Venga, me lo veo. A ver, yo nací siendo Aznar y está claro que moriré siendo Aznar. Eso es así. De todas maneras, su sacrificio moral, yo entiendo que se refiere a cosas bastante más graves que seguramente habrá hecho, ¿no? Hombre, eso es… Hablando de pequeños sacrificios morales, el presidente de la COE ha sugerido que el gobierno debería imponer que los trabajadores cobren su sueldo en bruto y ellos mismos, y no la empresa, se hagan cargo de cobrar los impuestos, de pagar los impuestos. Nosotros pensamos que los trabajadores de este país deberían de recibir el sueldo bruto y luego que el Estado le recupere. No, esto de verdad que no se haga, perdona, que no se haga porque va a poner… va a acabar con el Estado. Esto lo hacen para acabar con el Estado, porque cuando la gente vea… Eso solo lo pueden ver los empresarios y llorar en la cama solos y pensar, madre mía, si supiera esta gente lo que les quitan. Si lo pasas a la gente, la gente quema la moncla mañana. La gente pedirá a los empresarios, págame en negro, ¿no? Claro. Bueno, pero si pasaran la plusvalía y tú le tuvieras que pagar al empresario lo que realmente generan contigo, a lo mejor que más antes al empresario que al Estado. Pero fíjate que el tipo lo dice bien, porque dice, y luego que el Estado lo recupere, como diciendo, bueno, que lo recupere si puede. Exacto. Y lo coja. No es muy difícil de adivinar qué es lo que más le gusta a Garamendi, ha dejado claro que los callos a la madrileña no, pero… Que a mí los callos a la madrileña no me va mucho, pero la fiscalidad a la madrileña sí. Ah, claro. Los callos solo de trabajadores, le gusta. Seguimos hablando de dinero porque Escribá ya ha sido presentado ante el rey como gobernador del Banco de España. En su presentación cometió el desliz clásico que le acompaña. Nos ha agradecido acompañarnos a nosotros. Buenos días y muchas gracias por acompañarnos en este acto. Gracias. Gracias a ti. Es que, a ver, es el gobernador del Banco de España, de letras no es, es de números. A ver, México. México. Desde el gobierno están muy indignados, así lo decía Margarita Robles, la ministra de Defensa. Si se excluye al jefe del Estado, España no va a estar representada, lo cual sentimos muchísimo porque el pueblo mexicano es un pueblo hermano. Bueno, el pueblo mexicano es un pueblo hermano. La derecha son más contundentes, así explicaba García Page, lo que le dijo López Obrador. Pino, Pino, no, no, no. Ya, ya, bueno, es verdad. Ya Page. El centro, venga. El centro. El ex primer ministro mexicano. Nada más sentarnos, nos dijo, odio a los españoles y odio a España. ¿Cómo? Nunca viajaré a España. Pues ya está, ya está acabada la reunión, si quieren ustedes. Ya está acabada la reunión, ¿no? Claro, a ver, claro. Si hubiera dicho, odio al presidente de España, hay páginas de levantar. Ahí seguimos. A ver, que todavía estaban de reunión. Que no está confirmado, pero a lo mejor página en alguna reunión ha dicho, odio a los catalanes, odio a Cataluña. Hombre, odio a los españoles. Hola, bueno, pero hay que tener huevos para llegar a una casa y decir, ole, lo primero, Javier, te odio, yo odio a todos los españoles y a todo el mundo y a la edad. Vale, pues nada, ¿qué quieres que hagamos? Todo esto por la visita del rey Felipe VI a México, la no visita. Hablando de reyes y visitas, bueno, pues no sé si queréis comentar las fotografías con la visita. A mí me ha pillado. Hace años. A mí me ha pillado, la verdad es que me ha pillado. Es un sorpresón. Me ha pillado de sorpresa. El rey, aparte, lo que me ha pillado de sorpresa es que si Bárbara Rey es nombre artístico, o sea, se lo puso después de liarse con el rey, o era ya de antes. O sea, es como si yo me lio con Pérez. Es una pregunta válida, Antonio, ahora que lo pienso. Y me llamo Antonio Aznar a partir de liarme con Pérez. No, yo creo que era de antes, ¿no? Yo creo que no. Como no sea de antes, sería muy gracioso. Hombre, hablo con ella varias veces y se lo he preguntado en persona. ¿Y qué da esto? ¿Y? Yo estoy muy… Y se ríe. ¿Se ríe? Y se ríe. Ah, se ríe, no contesto. Es que hay que… No lo entiendo, te digo, pero tú te lo pusiste, o sea… O sea, hay que apostar fuerte si se lo puso, ¿eh? Es que es buenísimo. Si te lias con Kim Jong-un y eres Antonio Kim… ¿Antonio Un? Sí, Antonio Un o lo que sea, sí. Oye, igualmente te digo… He puesto un mal ejemplo que no sé coreano, pero… Es verdad. Al rey se le puede perdonar que haya supuestamente, presuntamente defraudado millones y millones. Se le pueden perdonar lo de Corina, lo del elefante. Ahora, esa camisa, esa camisa… Esa camisa. Y luego el beso, vosotros consideráis que se… Es como arrumacos, ¿no? Realmente. ¿Y el señor de la diapositiva? El señor… El señor… Nadie ha hablado de él y a mí es quien más me interesa de la fotografía. Es que creo que es uno de los hijos de… de ella, ¿no? De ella, claro. Pero bueno, tú sabéis… Ah, vale, vale, vale. Nadie me lo ha explicado, lo siento. Claro. Pero… De hecho es el que sacó las fotos con 13 años, que dices, tú vaya primo, se ha perdido Froilán, ¿eh? Te voy a dar una exclusiva. Es increíble. Os voy a dar una exclusiva. A ver. Vosotros sabéis que hay un programa vendido de Bárbara contándolo todo y enseñando todo, pero que solo se pondrá… Como Julián Muñoz. Como Julián Muñoz, cuando… Cuando Bárbara no esté. Y se llama así, de hecho, cuando Bárbara no esté. Sí, sí. Que sepáis que eso existe. Tú lo verías… Yo creo que son cero unidades de sorpresa. Total. En verdad, es como si me dices, oye, pues mira, qué movida. Los impuestos no son para hospitales. Es como las fotos, ¿no? Como que llevan tanto hablando de estas fotos que nos esperábamos más, ¿no? Sí. Como haciéndolo encima de un elefante o algo. Claro. Yo, hasta que no veo un vídeo, todo dinero, pesetas, billetes de pesetas en la cama y ellos haciéndolo encima… Yo… La exclusiva sería, ¿dónde están los 600 millones o de dónde sale? Bueno, en fin. Hay tantas cosas que hemos visto y que nos han contado que yo ahora necesitaría como un montaje de esto, más Pedro J, más… O sea, todo a la… Ítems de la semana. Yo quiero ver a Freilán en bikini con armas, disparando metralletas. Claro. Los ítems de la semana han sido los de las últimas semanas. Algunos se van desvaneciendo, lo cual es habitual. Cuando ya están amortizados, se van olvidando. Y ahora es cuando Zapatero habla de lo de Venezuela. Dice que él ha sido el facilitador de la llegada de Edmundo González. Participé en una tarea de facilitación para su venida a España. Esta mañana justo he pasado por la calle de mi casa con un… Y diciendo que era el facilitador. ¡El facilitador! El facilitador. Perdona, ¿qué he dicho? ¿Para su venida a España? No. Para su expulsión de su casa. O sea, cuando a ti te tiran de un sitio no vas al otro, sino que… ¿O no? Pero como es Zapatero que lo consigue todo. Se podría poner con la vivienda un poco también este hombre, ¿no? Desde el Partido Popular. Se podría poner con los derechos humanos. Creen que todo lo que está pasando es fascismo. Sánchez es un fascista, según Elías Bendodo. Y guerra sucia contra todo lo que le incomoda a Sánchez. El nuevo ministro de Transformación Digital, que es Oscar López, de momento no está hablando de transformar nada a lo digital. Está buscando su sitio en este ring. A un líder menguante, señor Feijo. Un líder menguante que actúa como pollo sin cabeza. Muy buena voz, ¿eh? Muy buena voz, Oscar. Hay un concurso en el PSOE todos los meses. La puya a Feijo. Y va montando. Es claro, y Oscar, ahora Oscar López. Bueno, en fin, no voy a decirlo. Uy. Cuando eres ministro hay cosas que no puedes decir, ¿no? Claro. Pero tienen que recaudarte. Oye, que eres ministro, ten cuidado. En Cataluña, bueno, se cebó, se celebró el tradicional Día de la Rosa. Y se cebó, y se cebó. Se juntan en un parque, hablan de sus cosas. Este año no fue Sánchez, según Illa, por el clima. O lo que sea. Pero parece más que fue porque ya está resuelto el tema, ¿no? Presidente, salva. La climatología, yo no voy a decir que adversa, pero la climatología no me permite venir. Habrá más ocasiones. Me encanta porque yo me imagino los audios de Sánchez así de, Presidente, salva. Eh, ¿qué pasa? Salva. Eh, ¿qué pasa? Ya lo tienes. Venga, vamos. Yo también he dicho que no por la climatología, ¿eh? Muchas veces. ¿Y ella tiene una pinta de vigilar exámenes de instituto? No toques, no, por favor, ¿eh? De siempre estar como indignado soy, ¿eh? No, hombre, no, por favor. Dígalo en voz alta, que nos ríamos todos. Venga, no, por favor, chicos, no toca, aquí no toca. En Vox tiene su trío con Feijóo y Meloni. Abascal está metido en una película de Antena 3, de esas de sábado a las 6 de la tarde. Celos, traiciones, inmigrantes. Pero probablemente es el Partido Popular y el señor Feijóo los que pueden tener celos de la estrechísima relación que Vox tiene con Fratelli de Italia y que yo personalmente tengo desde hace mucho tiempo y mantengo en el día de hoy con Giorgia Meloni. Dos fachas y un destino, ¿eh? Perdona, qué buena peli. Es mentira, ¿no? Botón contra no sé qué, están peleados, pero bueno, yo qué sé. Tampoco nos vamos a enterar de la verdad. La otra parte del triángulo, Feijóo sigue a lo suyo. Él intenta ignorar a Vox y se centra en lo de siempre. Cada vez hay que tratar de ser más original. Ahora, se le ha ocurrido que Sánchez es un hámster. El gobierno se nos parece a ese hámster que está metido en una rueda y que sigue dando vueltas todos los días. Y que come a dos carrillos. Eso sí que parece un hámster, pero por lo demás, no sé. Lo que sucede es que esta semana han vuelto a salir informaciones de que en Galicia, gente cercana a Feijóo, se ha visto beneficiada presuntamente por ser Feijóo quien es. Y claro, ella pone la tirita desde la herida. Eso es ya lo único que les queda. Ir a por nosotros, empezando por los presidentes autonómicos, e ir a por mí. Me gusta mucho. ¿Qué va a ser lo siguiente? Una fotografía mía en una lancha. Es claro. Pero me gusta mucho que dice ir a por nosotros, empezando por los presidentes autonómicos. Vosotros poneros ahí delante. Y a por nosotros. Y yo estoy aquí detrás, ¿vale? Curioso que cuando Feijóo se pone nervioso y quiere subir el tono, estilo Ayuso, no le acaba de salir y duda y queda raro. Aquí dice que no somos todos idiotas, pero duda. Definitivamente se han creído que gobiernan a idiotas. Pues no, señoría. Los españoles... ¡Uf! Oye, porque el hombre mentiroso no es. De repente ha dicho, pues la imbécil es que conozco, que no caben en un camión. Le ponen trampas a Feijóo en los discursos. Lo iba a decir y le han venido a la cabeza como 75 personas y ha dicho, chaco, ¿sabes? Mira, todos los concejales de estos de... ¡Uf! Madre mía, ya subnormales. Si vosotros vierais la reunión desde el PP... Al menos no es mentiroso. Desde el PSOE han encontrado a una persona que meta caña, pero no tanto como Óscar Puente, se trata de la portavoz de Esther Peña, que esta semana ha contestado a Feijóo con un nuevo improperio, que ha llamado Cuñado Tristón. Y es que el señor Feijóo se ha convertido en ese cuñado cenizo, Tristón, con un punto de amargura que cada vez que te ve dice que la vida da asco, ¿verdad? Es que lo del concurso es verdad. La verdad es que no es mala comparación. No, tiene cara de funcionario. Y todo el mundo conocemos a un cuñado Tristón y si no, es que eres tú. Y tú miras a Feijóo y ya ves gris. O sea, ya ves gris, no puedes ver otro color. ¿Pero por qué no insultan de verdad? En plan de... No, no lo digo. No, no, Antonio, guarda, guarda. Es que no lo entiendo. Yo se lo hizo. Como te diría Illa, no toca, Antonio. No toca, aquí no toca, ¿eh? Javier, ¿esto qué es Tristón? ¿Chimo Bayo? ¿Esto es Tron? Es Chimo Bayo. Ah, es Chimo, es verdad. Es Chimo. En el Saitama Arena, lleno. Tokio. Todo Tokio en el Saitama Arena. Este vinilo me lo compré yo con 12 años. Brutal, es que nos pilló un pelín. La primera imagen que aquí... Es el bar mitzva valenciano, es que te dé el vinilo de Chimo Bayo. El bar mitzva. Mira, Javier, en Valencia hay tanta droga que yo pensaba que Pikachu era una pastilla y luego descubrí que era un Pokémon. Exacto. Y ahora dejemos que diga Juha a nuestro maestro, ¿vale? Por favor. Sube la música. Juha. Yeah. Buah. Luces, luces en la oscuridad. Juha, toda España a la vez. Juha. A la B3. Juha. Yeah. ¿Sabéis qué hice una vez esto? Actué con Chimo, ya lo he contado, una vez se le cayó la pila del micro de boca que lleva, se le cayó la pila y se giró y yo estaba con el escenario y me dice, hace el Juha pero falseado, ¿sabes? Es como, o sea, tú te giras y yo hago y tal, y entonces le hice el Juha. Ah, sí. O sea, le hiciste el doblaje. En un estadio. Le hice el doblaje del Juha. Eso en el currículum puntual. Pues ya ves. Eso es prácticamente como decir que la mano de la capilla sistina la pintaste tú. Bueno. Y luego, tío, se giró y le echó una mirada a la manager, tío. Ah, claro. Porque no le puso la pila, claro. Y dijo, pues ahora otra vez. Cuidado con eso. Asier Ávila nos escucha desde Radio Barcelona. Es autor del documental Megamix Brutal, que está en RTV Play, y del libro Fiesta, una trágica comedia sobre hedonismo, fin de semana y música de baile, editada por Libros del CAO. ¿Cómo estás, Asier? Buenos días. Buenos días. Muy bien. Claro, estás con dos personas que saben de lo que hablan, porque son valencianos, por el año. Ya lo he visto ya. Ex-drogadictos. Esto es lo que dicen los drogadictos, dicen siempre que son ex-drogadictos. Efectivamente. Pues fíjate, yo soy del pueblo donde empieza la ruta. Es verdad. ¿Qué sería? ¿Cuál? Castellar, donde empieza la carretera de Pinedo, donde está Sputnik y todo eso. Donde las rayas de la carretera se hacen… No, no, no. No, no, no. Que voy a decir una cosa que es verdad y que es muy curiosa para la gente. Donde las líneas de la carretera se triplican de gordas para que haya menos asiento. O sea, la carretera de repente es normal y de repente se ensancha y las líneas son como de tres palmos. Donde cabrían cinco carriles ponen tres, ¿no? Para que no… Con las líneas muy gordas para que tú, cuando te estás yendo hacia el otro carril y loco perdido, para que te dé mucho tiempo a pasar por una línea blanca que tarda mucho. Claro, para alguien de 20 años, Asier, tú le dices ruta del bacalao y seguramente no sabe a qué te refieres. ¿Cómo se lo explicas? Le enviaría un link de YouTube, yo creo. Sería la forma más rápida y que viera uno de estos documentales que grabaron en el 93 en Canal Plus, por ejemplo. Es mítico, es legendario. La ruta de Troy. Total. Que lo viera. Es la forma más fácil de transportarlo a ese momento que es un escenario extraordinario. De hecho, si vosotros habéis nacido allí, entiendo, o muy cerca de esta zona, es un lugar como completamente atípico. Imagínate, está rodeado de arrozales por todas partes, ese lago en medio, nadie que te moleste porque no hay nadie viviendo alrededor. Las discotecas tenían esta situación legal por entonces en que nadie les obligaba a cerrar, entonces se creaba esta sensación de continuidad absoluta en los fines de semana porque nadie te impedía tener discotecas abiertas a cualquier hora en realidad. Claro, es un lugar mítico que sería muy difícil de describir con palabras y creo que lo mejor sería ver imágenes y ver esas imágenes alucinantes de discotecas enormes, llenas de gente, los parkings abiertos. Pero bueno, esto no solo pasaba en Valencia, porque hemos puesto mucho el foco en lo que sucede allí, pero en realidad estaba pasando casi en paralelo, igual meses o años después, en todas partes. Es decir, no había provincia en España que no tuviera una, dos, tres, cuatro discotecas. O sea, provincia no, pueblo me refiero. El fenómeno es masivo y no solo en Levante. Claro, tú por edad, igual que Antonio Ipera, seguramente aquello pudiste vivirlo o por lo menos otearlo, observarlo, pero se diferencia mucho de lo que puede pasar ahora. Claro, lo que pasa ahora es una cosa que yo creo que lo dejo para el próximo escritor que quiera entender qué es la fiesta en 2024. Pero es obvio y lo que está claro es que la cifra de discotecas, por ejemplo, es astronómicamente mínima en comparación con lo que eran los 90 o principios de los 2000. Es decir, la cantidad de discotecas que cerraron a principios de los 2000 o en el 2008 con la crisis del ladrillo y tal, la cosa ya fue un declive literal, es incomparable a la cantidad de discotecas que hay hoy. Es decir, y solo con que te doy una vuelta. Por ejemplo, en el personal, que es que si escribiese hoy un artículo sobre la fiesta, que me parece que el título de la fiesta está muy bien, porque me parece que siempre se habla de la fiesta. Y cuando alguien te cae un poco, siempre te miran, y me acuerdo que me hacía mucha gracia, decían, tío, la fiesta. Como si fuera algo con lo que tenemos que ir invirtiendo nuestra vida y nuestro tiempo. Es una especie de ente espiritual. Al que hay que, en plan de, oye, la fiesta, como diciendo, vas a dar bajón a la fiesta. Y hoy en día te diría, que así titularía el libro de la nueva fiesta en España, que es Nada que celebrar. Creo que es que la gente no tiene esa actitud de celebrar. O sea, no hay actitud de celebrar, con lo cual no hay fiesta. O sea, pero no porque no haya discotecas. Lo que yo creo es que antes el fin de semana, para nosotros, o para los que de 50 para abajo, yo tengo ahora 46, pero mayores y menores también, el fin de semana durante mucho tiempo era el faro, la guía que teníamos durante la semana. Si no salías el fin de semana, lo estabas perdiendo. Estabas perdiendo tu vida, en realidad, ¿no? Y el fin de semana, y lo que intento describir en el libro también, ataca, o los protagonistas realmente del libro son jóvenes. Y este túnel que atraviesas entre ser adolescente y ser adulto, muchas veces lo atravesamos recorriendo este túnel, que era salir de noche, ir a discotecas. Y para muchos era necesario, obligatorio salir de fiestas, y no tenía mucho sentido. Y es que además la clave es como que ibas a la discoteca, tenías que ir a una nave industrial gigante, y que muchas veces estaba lejos y ya ibas a la fiesta. Pero ahora no, ¿no? Ahora vas más como a pubs, bares, te vas cambiando, ¿no? Yo creo que había algo de excursión, por lo menos aquí en Valencia, había algo como de excursión de emancipación, en realidad. Es que ahora ya me imagino que no. Y cuando yo era joven, ya aquello se había diluido un poco, pero la peña salía de casa el jueves y no, volvía hasta el domingo o lunes por la mañana. Y bueno, y el tema de las drogas. Me acuerdo en el colegio, el típico, el gordo de la clase, se fue Semana Santa y volvió ultradelgado porque descubrió las pastillas. ¡Guau! Y se quedó, toca más, tocadísimo de la cabeza, pero ya nunca más fue el gordo. Bueno, todo esto se infló mucho, porque el MDMA, que es otro de los protagonistas del libro, por ejemplo, Esto es una historia real, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, sí, es una historia de la información real. Claro, claro, claro. Pero la historia del MDMA y España ya es muy interesante per se. Es decir, el hecho de que el creador, Alexander Shulgin, este químico medio místico que en Estados Unidos tenía el permiso de la DEA para poder investigar en drogas, y él las creaba en su laboratorio, en un taller de ladrillo que tenía en su propia casa, allí en California. Es decir, el hecho de que Shulgin viniera a España, obviamente invitado por Escotado, que es otro personaje que aparece y desaparece en el libro habitualmente, es muy interesante. Es decir, que España, en realidad, fue como una especie de... No fue pionera, pero sí fue un imán y un vector para que este fenómeno se expandiera por Europa y por el mundo. Bueno, sí, el hecho de que llegase primero la pastilla Pikachu con el Pikachu del dibujo, antes que los Pokémon. Que eso, lo he dicho de broma, es... No, te imaginas, no, es que lo he dicho en serio. Es muy simbólico. Es que es verdad, eso llamaba mucho la atención. Llegaban antes las pastillas con cosas que... Que las cosas. El dibujo animado en el que estaba basado. Sí. Que así, has descrito cómo era la ruta, cómo eran las discotecas por fuera, por dentro. ¿Cómo eran? Claro, eso depende de la discoteca y del momento concreto. Es decir, es muy interesante ver como, por ejemplo, a finales de los 70, el libro empieza en el 82, en concreto. Pero antes ya había discotecas. Había esto que en la época franquista se entendía como salas de fiesta, donde en realidad allí bailabas... Para empezar, los hombres no bailaban, porque no estaba bien visto. Y es una cosa muy interesante como esta evolución se ve en las pistas de baile. Al principio el hombre no baila. Y si baila, baila agarrado. O sea, tiene una intención. Y la aparición de estas discotecas modernas, a partir de los 80, y la introducción de la tecnología y también de otros elementos, empezamos a ver que la pista de baile va cambiando. De hecho, físicamente. Al principio es muy pequeñita, porque estas salas de fiesta tienen orquestas, tienen espectáculos cómicos, etc. Y la pista de baile es una cosa pequeñita, porque la gente no baila. Totalmente verdad. La pista estaba en forma de foso, además. Era tipo foso. O sea, era tipo hacia abajo foso y muy pequeña, porque todas esas escaleras quitan sitio de pista. Y luego eso se quitó para hacer... Y se hicieron podiums. Y yo me recuerdo una discoteca en concreto que tenía un podium, que he regentado el podium por un amigo mío, y al podium de tanto bailar con el mismo baile, arrastrando los pies de un lado a otro, le hizo como un socavón. Y íbamos con la broma esa de, tío, tú has hecho el socavón del podium de Puzzle. Claro, claro, claro. Los podiums también albergaban este nuevo oficio que se creó, que era lo de los gogós, por ejemplo, que antes no existían. Si no fuera por estas discotecas modernas que empezaron a nacer entonces, esa profesión que hoy en día todos conocemos no existiría. Y realmente la evolución de las pistas de baile es muy interesante. Es decir, puedes entender, si tú quieres, cómo va transformándose la sociedad por cómo va transformándose la pista de baile. Que hay una historia de true crime dentro de Megamix Brutal, ¿no? Hay mucho crimen en el libro también, sí. Y claro, la de Megamix Brutal, para aquellos que lo hayáis visto, no me voy a repetir, pero realmente es una historia muy loca, con tintes sexperianos, si tú quieres, de dos amigos, prácticamente hermanos, que crean una discográfica de música, de baile, claro, destinada a discotecas, y se forran, porque como hay muchísimas discotecas en España, cada vez necesitan más producción, necesitan más discos, y aquello empieza a ser una máquina de fabricar dinero. Y claro, el dinero crea tensiones. Y lo que sucede en Megamix Brutal, que es una trama que también está dibujada en el libro, quizá con más profundidad, es que estos dos amigos dejan de serlo en un punto, y la cosa acaba tan mal que uno contrata sicarios mexicanos para intentar asesinar, secuestrar, no se llegó a descubrir qué es lo que pasaba. Lo dices como si eso es un martes, eso es una cosa, eso es martes 1990, Pinedo. Tengo que reivindicar una cosa de ese tipo de época de discotecas, que era que la música era muy importante. O sea, y había una cosa, por ejemplo, que siempre se... Yo no salía mucho, porque ya sabéis que vivía en un hospital militar, pero oía muchas cosas, y cuando empecé a salir alguna vez, había que quedarse hasta el cierre de la discoteca, lo conocido como el chape de la discoteca, porque ahí te ponían una canción que no la ibas a poder escuchar durante ningún sitio, durante toda la semana, y era una novedad, por ejemplo, me acuerdo de la típica de... o alguna cantadita de estas de Lady, give me tonight. Esa canción mítica de Lady, que luego la ha escuchado todo el mundo. Esa, por ejemplo, tenías que quedarte al cierre, porque solo la podías oír ahí. Y compara eso hoy en día, que tú tienes una canción, la puedes reventar en bucle, y tenías que quedarte hasta el final para escuchar la canción que te gustaba. ¿Y dónde están ahora, Asier, los habituales de esas pistas? Bueno, en tertulias de cómicos y... Sí, sí, pues lo que vemos es así. Nosotros somos pequeños, ¿eh? Realmente estamos aquí falseando edades, porque los que de verdad la hicieron tienen 12 años más. Tienen 10 años más. Sí, 10 años más que nosotros. Yo creo que la mayoría... Yo creo que hay una ley, ¿no? Que es decir, tienes que salir de la fiesta en una edad concreta, que yo valoro, que es la que yo tomé. Es decir, que alrededor de los 35 tienes que empezar a cambiar. Sí, es verdad. Si no, algo va a suceder después. Es verdad. Lo que pasa en el libro con aquellos que siguen la fiesta, más allá de esta fecha, de esta edad, pues muchas veces no acaban del todo bien. Es verdad. La fiesta está como muy vinculada a ser joven, ¿no? A cometer errores y a disfrutarlos y a entender y aprender de quién eres también y de, no sé, conocer gente y compartir. Pero cuando ya creces, comienza... Y este desfase a ser acostarte. Es verdad. Que da un poco triste. Claro. Asier Ávila, que es autor del libro Fiesta, editado por Libros del Kao y del documental Megamix Brutal, que está disponible en RTW. Me encanta esa editorial. Buenísimo. Asier, muchas gracias. Suerte con el libro. A vosotros, muchas gracias. Un abrazo. Chao. ¡Hu-ha! ¡Hu-ha, eh! Oye, se han hecho como pocas versiones, ¿no?, del Hu-ha. Muy pocas, sí. Porque yo siempre imagino el Saitama Arena, el estadio más grande de Tokio lleno y él habiendo vendido todas las entradas. Es un momento loquísimo eso para Valencia. Se han hecho pocas versiones porque es inmejorable. Trae a Chimo Bayo, Javier, un día. Oye, la semana en las cámaras del pueblo empezaba con un meneo judicial, o mejor dicho, con la filtración de una cosa que ya pasó hace un mes y que ahora han salido a algunos medios. Bueno, tardó muy poco en salir en cuanto el juez se lo pasó. No voy a decir. Sánchez y el juez Peinado, juntos en la Moncloa, se confirma una exclusiva. Sánchez está casado con Begoña. ¿Qué? La primera de ellas se llama doña Begoña Gómez Fernández. ¿Con esta persona tiene usted algún tipo de relación de parentesco, amistad, enemistad? Es mi esposa. ¡Uy! Es mi esposa. Esposa. Lo cual ha contestado a todas las preguntas anteriores. Cuando ves a tus padres en un sitio así serio y de repente dicen no, es mi marido y tú, pero si es papá. El ministro de Justicia habla de esa declaración grabada que se ha filtrado a medios afines a Vox. Qué casualidad. Sin embargo, el juez decidió que fuera una declaración presencial y grabada. Hoy se la entrega a las partes blanco y en botella. Blanco y en botella. Blanco y en botella. Vox. Podría ser una expresión. Con esta expresión. Muy blanco, ¿no? Y con esta otra sobre la financiación catalana del nuevo Lendacari. Perdón. Y no me voy a meter en casa ajena porque no me gusta que nadie se meta en la casa de las vascas y de los vascos. Da miedo eso. Depende si le invitan. Y si a esto le sumamos que Junts ya ha dicho que no va a votar los presupuestos, Miriam Nogueras. Si no hay avances, no hay estabilidad. Y los mismos que firmaron este acuerdo parece que han tardado unos meses en procesar. No hay estabilidad. Y se queja. Dices, pues igual nos parecemos a Cataluña más de lo que pensamos. Total. Y a Sánchez ha enviado un audio también a Miriam como a ella. Le ha dicho, ¡Eh, Miriam, nen! ¿Qué pasa, nen? ¿Cómo estás? Me pregunto qué estará pensando alguien que está escuchando esto. Sí. Creo que desde un hotel muy tranquilito en La Coruña. ¿Quién? Ahora mismo. ¿Estás por ahí, Gustavo? Aquí estoy. ¡Guau! Que nos estás escuchando cosas de política en un lugar muy particular pero que conoces muy bien como es Madrid. Igual no estás acostumbrado a esto, ¿no? ¿Que no estoy acostumbrado a escuchar cosas de política? Sí, estoy acostumbrado. Pero a este nivel de tontos hablando, igual no, eh. Bueno, viene de donde viene, eh. Cuidado. No sé, no sé, no sé. Hay otros sitios donde hacen análisis muy sesudos, eh. De verdad, te lo prometí. Pero Gustavo, es que es una leyenda, Javier. Estás haciendo esto de las introducciones como de que es alguien normal que me encanta. Pero fuera cualquier Gustavo. Leyenda, leyenda. Pero leyenda, leyenda. Gustavo Santaolalla. ¿Cuántas son las carciones, Gustavo? Dos. ¿Grammys? Grammys tengo 17. Y dos Anglo-Grammys. O sea, 19 Grammys en total. Emmys he estado nominado dos veces, pero todavía ninguna. Tengo... Ah, entonces tenemos que dejar la entrevista, eh. Si no tienes Emmys, entonces... Bueno, ah, bueno. Pero tengo un Golden Globe, no sé si... Ah, bueno, el bueno, el bueno, el Emmy bueno. ¿Y Tonys? ¿Te falta un Tony para tenerlo? Y me falta todavía. Pero estoy trabajando en eso porque estoy haciendo en este momento, trabajando en una comedia musical sobre el laberinto del fauno. Así que vamos a ver. ¡Oh, qué bueno! ¡Qué guay! Bueno, estás en La Coruña. Vas a hacer tu único concierto, única parada, creo que en España, de tu vida, ¿no? Es la primera vez que jugas en Galicia. Es la primera vez... No, la primera vez. Actué en un festival hace, creo que uno o dos años, pero es la primera vez que me presenté. Eso era un festival, o sea, que era una cosa más corta. Realmente es un concierto y muy particular porque es un concierto, digamos, como celebrando un poco el aniversario de la salida de un álbum que fue fundamental en mi carrera, sobre todo en mi carrera en el cine, que se llama Ron Rocco, que lleva el nombre del instrumento, precisamente, que es el principal protagonista de ese álbum. Y es la primera vez que hago un concierto, digamos, todo en un solo tipo de música. Generalmente en mi carrera, y tanto en la producción, como en las películas, como en mi carrera personal musical, ha sido siempre muy ecléctica y de una gran variedad. Y en esto, si bien hay variedad dentro del espectáculo y del concierto, es todo dentro de un mismo clima, de un mismo universo, que es este universo que viene de ese álbum, del Ron Rocco. Así que es muy particular y vengo realmente de haber comenzado el concierto, de haber comenzado esta gira con un concierto en Porto, maravilloso, sold out, como dicen allá en Estados Unidos, o sea, todas las localidades vendidas y la gente realmente con una reacción maravillosa. Es algo muy especial lo que pasa en este concierto. ¿Cómo alguien como tú acaba siendo uno de los músicos más solicitados de Hollywood? ¿Cómo se tienen que confabular los astros para que eso pase? Y no sé, tenés que preguntarle al que maneja todo. La sombra. De otras, de otras, de otros lugares. No, no, realmente todo se ha ocurrido de una manera muy orgánica porque en realidad yo juntaba grabaciones que hacía con el instrumento durante años y años para mí. Era una cosa muy personal, o sea, trabajaba en montones de discos y utilizaba de pronto el Ron Rocco en alguna canción o algo, pero estas composiciones las tenía para mí y una vez que fui convocado para producir un compilado de un gran charanguista, el Ron Rocco es un instrumento que está totalmente relacionado con el charango, el señor Jaime Torres, que ya no está más con nosotros, pero que era como una persona que yo miraba de chico por televisión y era como el gran maestro del instrumento, el Ravi Shankar del charango. Finalmente, un día me animé a mostrarle lo que hacía sin decirle que era yo, diciéndole que eran unos amigos míos porque me daba vergüenza, aparte que yo toco con otra técnica y toco otra música que no necesariamente es música de los Andes, el instrumento viene del norte de Argentina, de Bolivia y de Perú, pero en realidad la música que hago yo tiene influencias de todo, de música africana, de música andina, de música oriental, y él me dijo, no, me llamó a los tres días y me dijo, el que toca acá eres tú, tienes que sacar esto, la gente tiene que conocer esto, tú encontraste el alma, el espíritu del instrumento, no hay ninguna regla de cómo se tiene que tocar, tienes que hacer, y ahí me decidí a sacar el álbum simplemente porque Jaime me impulsó sabiendo que en ese momento no iba a poder salir a promocionarlo ni nada y de pronto el álbum empezó a sonar en las radios de college, de universidades y un día llamó Michael Mann a mi oficina diciendo que me quería conocer y que quería usar uno de los tracks y al mismo tiempo conocí a Alejandro González. Michael Mann, director de moda, hay que decir, sí, y luego así conocí a Alejandro González en Yarritu y terminó el Ron Rocco también en Amores Perros y él me presentó a Walter Sález y terminé haciendo diario de motocicleta y cuando estaba haciendo diario de motocicleta cuando estábamos presentando diario de motocicleta en Sundance alguien dijo Gustavo debería conocer a Ang Lee porque está haciendo esta película, este western que es distinto y ahí Broke and Martin Exacto, Secreto en la Montaña y al año y medio o dos años me estaba ganando mi primer Oscar entonces realmente fue todo muy orgánico no es que hubo una así como una estrategia de decir bueno ahora que ahora soy conocido como productor voy a pasar a la música del cine Es lo típico que conoces a Michael Mann y acabas ganando un Oscar con Ang Lee ¿A quién no le ha pasado? No, no, no lo que quiero decir es que no hubo detrás ningún tipo de planeamiento ni decir claro ahora como me va bien como productor entonces voy a pasar al cine no, es verdad que siempre toda la gente me decía tu música es muy visual tu música es muy visual tus producciones son muy visuales y también es verdad que cuando terminé mi colegio secundario cuando yo ya hacía discos porque yo firmé con RSA en aquel momento cuando tenía 17 años o sea que iba a la escuela secundaria y hacía discos quise estudiar cine y el gobierno militar que tuvimos de turno en aquel momento uno de los tantos con los que crecí cerró el instituto de cinematografía se cerró la escuela de cine y no pude pero siempre tuve una gran atracción por el cine y por el lenguaje visual y creo que en mi música se aprecia eso y creo que por eso de alguna manera conecté y bueno y sabes que el Ron Rocco también me llevó a componer el tema de The Last of Us el tema de ese videojuego que ahora es una serie tan exitosa de HBO también fue escrito con ese instrumento esa banda sonora fue increíble del videojuego lo jugué y ese instrumento entonces como que ameritaba que se le hiciera se le rendiera el tributo que merece y ese álbum también porque me ha abierto las puertas al lenguaje visual es verdad es verdad que sales Gustavo como personaje en The Last of Us si sigues jugando hay una manera de llegar a un personaje que eres tú ¿en serio? ¿cuál? ¿cuál? yo no lo recuerdo yo jugué bueno mira cuando entras a la ciudad es un sabio tiene que ser un sabio cuando entras a Jackson hay un tipo sentado en un rincón tocando el banjo y ese soy yo ¿en serio? sí perdona ya sé cuál es ya sé cuál es porque yo toco el banjo y me hizo mucha gracia que hubiese un homenaje al banjo mira bueno y si haces una cierta cantidad de puntos me puedes tener como avatar y puedes hacerme tocar en la guitarra cantidades de melodías ¿sé? yo lo sabía qué bueno qué bueno oye ¿qué música le pondrías a la Argentina de hoy Gustavo? wow madre mía qué pregunta una música muy confusa con mucho ruido y donde nadie cada músico no escucha al otro y trata de tocar más fuerte que el otro pues una jam de banjo de bluegrass a ver quién toca más rápido y con alguien y con un director de orquesta que es totalmente sordo, ciego no mudo eso seguramente acabas de descubrir acabas de describir el punk de los 80 más o menos claro ¿cómo va a ser el concierto de mañana? el concierto vuelvo también un poco digo en concordancia con lo que venía comentando es algo bastante bastante especial es una invitación a un viaje hacia adentro un viaje a tratar de alguna manera de dejar de lado nuestras ataduras al mundo tecnológico a los celulares a las computadoras y a dejar un poco nuestras mochilas que llevamos de peso personales y andar en nuestro interior donde seguramente podemos encontrar paisajes muy bellos que a veces los tenemos olvidados yo me gusta decir en un momento del concierto digo que en la década de la que yo vengo de los 50 que es cuando nací hace mucho ya teníamos una visión del futuro que era promisoria que era como esperanzadora pensábamos que el futuro nos iba a traer un progreso y unas cosas tecnológicas y de comunicación que iban a hacer nuestra vida mejor y que de última nos iban a hacer mejores no tenía nada que ver con la visión del futuro que tenemos ahora que es distópica apocalíptica donde la inteligencia artificial puede llegar a dominarnos y destruirnos muy muy distinto entonces un poco lo que propongo con el concierto es bueno que podemos quizás encontrar en ciertas músicas o en ciertas frecuencias algo que nos haga un poco un back to the future un volver porque ya sabemos ahora por la cuántica que el futuro presente y pasado todo existe al mismo tiempo volver a un back to the future y saltar a otra napa del multiverso donde el futuro vuelva a ser algo que nos prometa algo más esperanzador a través de la música estaba pensando Gustavo que tú seguramente estarás trabajando en la música de la película que va a ser un exitazo dentro de un par de años algo que nos puedas contar no mira lo que acabo lo que tengo para contarte ahora de cositas que están pasando es está por salir ahora la primer película dirigida por Rodrigo Prieto que fue el director de fotografía de todas las películas de Nia Ritu en las que trabajé Amores Perros 21 Gramos Babel Beautiful que fue el director de fotografía también de Secreto en la Montaña y que es el director de fotografía nominado para los últimos Oscars con Killers of the Flower Moon de Scorsese desde hace como más de 10 años bueno su primer película de Rodrigo Prieto está basada en un libro icónico de la literatura mexicana de Juan Rulfo que se llama Pedro Páramo Pedro Páramo el libro favorito de mi amiga Julia que le mando un beso que es la mayor parte de este programa bueno mira vos sabés que es el libro cuenta la leyenda que es el libro que le abrió el writer's block un momento que estaba totalmente trabado García Márquez es el que le abrió otra vez este el canal de la creatividad para hacer este 100 años de soledad este es un libro maravilloso y la película realmente muy 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 buena idea y eso está por salir ahora en noviembre y también este bueno tengo la segunda temporada de The Last of Us para HBO y estoy trabajando en un proyecto muy lindo en 1931 Universal saca una de las primeras películas sonoras que fue Drácula con Bela Lugosi lo que lo puso a Bela Lugosi en el mapa y muy gracioso como era recién de las primeras películas sonoras se ve que había un tema ahí medio sindical con la gente que tocaba en los cines y aparte en Estados Unidos en esa época ya tenían los burlitzers estos que eran una especie de sintetizadores entonces la película original tiene muy poca música tiene música en los títulos al principio y después en una parte donde hay una orquesta cuando van al teatro y hay una orquesta tocando pero después hay largas escenas sin música sin diálogo donde seguramente tocaban ahí los que tocaban en el teatro entonces hace como unos 12 años le encargaron a Philip Glass al famoso compositor clásico que hiciera un nuevo score de la película lo que no mucha gente sabe la gente de culto si lo sabe es que Universal al mismo tiempo mientras a la mañana filmaba la versión esta de Drácula que es más conocida con Vera Lugosi por la noche con los mismos sets pero otros actores y un libreto un poco diferente dado que esta versión dura media hora más filmaban una versión en español de Drácula con actores españoles una actriz mexicana y hasta un argentino que de gran estudio es eso a destajo y que dicen muchos que es mejor es muy divertida y la verdad que está muy buena y hay grandes actuaciones y bueno y me han encargado a mí hacer el score ahora para esta versión y la vamos a estar tocando cuando regreso después de esta gira me va a llevar por un montón de lugares inclusive el Medio Oriente pero cuando regreso a fines de octubre alrededor de lo que es Halloween allá vamos a estar haciendo tres funciones con un par de amigos míos que uno de ellos está tocando ahora Javier Casaya que va a estar tocando mañana conmigo y otro Michael Ward que es acordeonista también pero además un Foley Artist Johanna Fang y una orquesta vamos a estar tocando eso en vivo con la proyección de la película en un teatro también icónico que es el Ace Theater en el Downtown de Los Ángeles que es un teatro de aquella época de los que se llaman movie palaces como el teatro chino un teatro ardeco hermoso que parece el castillo de Drácula y vamos a estar tocando eso en vivo así que eso me espera cuando regreso además de como te decía la segunda temporada de The Last of Us y el estreno de Pedro Paran madre mía no está mal te han preguntado qué tal tienes el año y yo estoy agotado de escucharlo y no te dije todo y no te dije todo y los viernes por la mañana Padel Gustavo Santola el super premiado músico argentino ganador de varios Oscars por bandas sonoras mañana actúa en el Palacio de la Ópera de Acoruña Gustavo te agradezco mucho la conversación suerte del concierto de mañana y esperamos verte por Madrid y por más sitios pronto cuídate mucho espero visitarlos muy pronto porque adoro Madrid y me encanta España no te olvides que me llamo Santaolalia ya se han dado por el retiro grabando cosas de noche pero otro día lo contamos bueno muy bien un abrazo grande y muchas gracias a ustedes por este espacio para no perderte ningún episodio síguenos en la aplicación o la web de la SER Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita la web de la SER